Mi nombre es Ejebio Delgado, activista de la Norte Patrética de Cuba, Un Paco. El día 3 de octubre, aproximadamente a 10 de la mañana, se encontraba frente al partido provincial el dictador Raúl Castro. Yo manifesté que estaba muy bien que se preocupara por el ciclón y por el pueblo, pero también que se preocupara por el que hacer el alimento que había en Santiago, en Cuba, de transporte, de vivienda, de bajos sabores de los trabajadores, que respetara la libertad de expresión y que el ciudadano pudiese circular libremente por su país. Ahí vino la Seguridad del Estado, me detuvo desde ese día, como a las 10 y 10 de la mañana, y hace aproximadamente una hora y media que me soltaron, es decir, que me detuvieron 90 y pico de horas en los calabozas. ¿En qué unidad usted estaba detenido? Bueno, me detuvieron, me llevaron para la tercera unidad, o sea, la motorizada, y de ahí por la noche me trasladaron para la unidad, esa que está aquí en el Palacete. Cuando lo detiene la Policía Política, ¿usted estaba en el mismo lugar donde estaba hablando el señor Raúl Castro? Frente, frente a donde él estaba. ¿Usted estaba frente a donde él estaba hablando? Sí, sí. ¿Cómo fue el trato? ¿Lo agredieron? ¿Cómo fue la detención? No, cuando me coge la Policía Política, lo que me abracó y trató la manera de neutralizarme, para que yo entonces me apartara de ellos, y de ahí había un local, que era una cafetería que estaba cerrada, y ellos hasta discutieron con la gente que no me querían dejar entrar, y ellos me metieron empujones para la cafetería, hasta que entonces vino un carro de esa misma gente que estaba ahí, y me llevaron para la tercera unidad. ¡Gracias!